Miren, llegamos aquí a un Dollar Tree, este lo acaban de abrir y miren miren lo que encontramos por aquí, puro matchbox, no se ve nada de Hot Wheels pero creo que encontré una pieza que me gusta, que estaba esperando conseguir, miren esta bonita 57 Touch Stepside Pickup, este me gusta, creo que ya lo tengo pero me lo voy a llevar este Chevy Nova, ya es pasadito pero vamos a tocar a ver que más hay este es un coupe, está bonito pero estamos en busca del súper, a ver si sale por ahí esta Nissan se ve bonita, miren que tenemos por aquí, Ford Mustang Coupe de 2019 no va a haber bandita al parecer, ya no lo ganaron yo creo por ahí pero bueno, como esta tienda la acaban de abrir, miren acá tenemos otra creo que nos van a llevar unas dos, una peligraria y otra para mantenerla en el blister o intercambiarla por ahí ya saben que le estamos dando duro a las troquitas, mientras sean trocas, las que sean está bien vamos a ver, también está otra cajita pero como que ya la habían abierto, ya la habían chequeado porque está vacío aquí y esta tienda la acaban de abrir el día de hoy o ayer me parece que fue ayer pero bueno, con estas tres piecitas bandita comenzamos esta cacería de este domingo y pues vamos a seguirle dando bandita, 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 seguimos aquí en la cacería ahora nos venimos a otra tienda, a ver que más encontramos, miren miren, ya están todo lo de Halloween, noche de brujas, ya están poniendo todo hartos dulces para los pequeños y pues bueno, vamos a buscar acá la sección de los Hot Wheels que es a lo que venimos, llegamos aquí, miren amigos, M2, acá están los M2, acá están los bochitos miren, que buenas piezas, miren, les parece esta Dodge, está bonita a ver, vamos a ver este, es un Mustang, Ford Mustang y vamos a ver aquí esta es la Dodge también, miren, que bonita pieza esta, está bonita, me gusta y pues aquí está otro bocho y el Cadillac esta marca es una de mis favoritas, los Johnny Light miren, 2 morado, aquí viene siendo un Climont GTX y acá tenemos, o es el mismo de arriba y no hay mucha variedad que digamos ahora, bandita miren los dioramas los mismos, ese no se lo están llevando, lo están dejando miren los Howlers de hecho ya he venido una vez a esta tienda pero como que no han traído muchas piezas el de Coca-Cola la 65 fue con el truck miren y pues esas piezas que eran ya tienen como unos 6 meses nadie se las lleva miren y pues no hay mucha variedad amigos como les comento miren los trajesitos no hay nada amigos miren vacío, puro de fantasía dejan puro autos de fantasía no hay suerte amigos ahora en la tienda y en la parte de Maxbox no han surtido tampoco nada los mismos están dejando las mismas piezas no hay mucha variedad amigos vamos a checar aquí a ver si saliera el super no creo ya ya se mira que le explicaron por aquí amigos ya le dieron su peinadita hasta ya se lo robaron para Toyota bueno y pues vamos a dejar aquí las cosas como estaban miren ahí está no, no, no les digo eso no es bueno pero bueno miren estas piezas yo no colecciono casi pues Hot Wheels está vacío ni para qué está vacío no hay nada amigos no hay nada bueno amigos pues nos pasamos a retirar porque la verdad es como les comento pues la verdad amigos es como dice el dicho hay veces que el pato nada y hay veces que ni agua debe o sea que no hay nada ahora nos tocó nada, nada amigos vamos a otra tendita miren este vas del 2021 al autobús como le llamen vamos a ver si sale algo por aquí ya vivimos en varios lados y nomás nada, nada, nada solamente las dos troquitas de Maxbox básicas pero bueno como quieran no hay que darnos por vencidos y si no sale nada pero bueno pues no pasa nada ya nos divertimos y que es lo más importante que nos guste nada buencito acá de este lado sabe imponer vamos a ver a ver qué encontramos de este lado bonito no hay nada amigos vacío están a 10 por 10 a doblar los Hot Wheels creo que aquí no hay nada bueno creo que acá hay otro lugarcito donde podemos encontrarlo vamos a checar por acá nos ganaron amigos porque en ninguno de los tres lugares donde busqué ahorita encontramos nada nos ganaron pero bueno no pasa nada vamos a otra dale vámonos bueno amigos llegamos aquí a la famosísima Walmart vamos a ver a ver qué encontramos no hay nada no hay mucho qué digamos miren hermanita es lo que les digo no hay nada lo mismo lo mismo lo mismo no 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 surten bueno excel for Mustang Cope y pues lo mismo bandita ok vamos a pasar los hot wheels pues ni para qué miren abrieron esta cajita de 36 está abierta miren no hay nada por eso se me hace bien difícil encontrar porque nunca hay este paquete no me lo van a pasar a creer tiene más o menos unos 8 días que vine que no hice grabación ni nada pero las mismas las mismas piezas están y pues o sea por eso a mí se me dificulta mucho encontrar estamos vacíos vamos a darle de vuelta por acá a ver si hay algo y pues aquí amigos esto ya le dieron una peinadita no tiene caso ya buscar ni perder el tiempo aquí amigos porque ya le dieron una peinadita lo más seguro pues bueno creo que llegamos al final de esta cacería ya saben suscríbanse activen la campanita y otra cosa amigos no olviden ir al canal del amigo leos m2gras lo voy a dejar en la descripción su link pasen para allá suscríbanse comenten hashtag la pura manteca de lechón al igual en este video y en todos los videos que vengan viene un buen sorteo para todos espero se suscriban activen la campanita compartan coméntenos en los comentarios hashtag la pura manteca de lechón para que puedan participar en este sorteo que se viene y bueno amigos sin nada más que decir nos vemos en el próximo video cuídense adiós adiós Gracias.